Si no despegamos ya, el amanecer nos va a matar a todos. Son gewoon gevallen terwijl ze bezig waren. Lo único que hay que hacer es ir siempre rumbo al oeste. Mantengan la calma. Vamos a encontrar una solución. ¿Cuánto tiempo crees que durará esto? Tenemos que confiar en el otro, ¿no? ¿A dónde vamos? Into the night. ¿Cuánto tiempo crees que durará esto?